Hola, la agenda cultural se renueva semana a semana y nosotros buscamos en cada programa resumirte en media hora algunas de las propuestas más interesantes. ¿Estás listo? No te despedes del televisor. Arranca salir. Comenzó el Festival Internacional Cinematográfico de Uruguay que en 10 días presentará más de 200 producciones de 40 países. Estuvimos con quienes lo organizan. El Espacio de Arte Contemporáneo, ubicado en la ex cárcel de Miguelete, inauguró hace pocos días una nueva temporada, con novedosas intervenciones de varios artistas. Hoy lo recorremos. Además te presentamos una completa agenda de tiempo libre. Estamos con Rosina de Cinemateca Uruguaya, cuyo Festival de Cine acaba de empezar. ¿Este festival tiene selección de otros festivales? Sí, tenemos una muestra dedicada a otros festivales, como el Festival de Cine de Punta del Este. Vamos a exhibir Floras Raras de Bruno Barreto, después Lucía de Michel Franco y la gran ganadora del Festival de Punta del Este que fue Tatuaje, de Hilton Lazarda, una película brasilera, que ganó el premio a Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Actor. ¿Va a haber una selección de películas palestinas? Sí, también. Este año las Naciones Unidas declaró 2014 como el año de solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, la Cinemateca un poco se suma a esa solidaridad y hacemos un focus dedicado a la cinematografía palestina, que no es solo películas que se hayan producido en Palestina necesariamente, pueden ser de producción de otros países, pero que de alguna manera retoman el tema de la situación que se está viviendo en Palestina, aunque no hayan sido producidas necesariamente ahí. ¿Hay uno de los títulos como para nombrar? Sí, tenemos una película que se llama A World Not Hours, es una coproducción entre Dinamarca, Líbano y el Reino Unido, una película que se llama La Ira de la Tortuga, Ramal es Maradona y otros títulos varios que vienen de otros países con la ayuda de varias embajadas. Maradona y otros títulos varios que vienen de otros países con la oportunidad de hacer. Creo que hicimos lo que muy pocas personas tuvieron la oportunidad de hacer, porque hemos creado juntos, hemos dado un nacimiento juntos, hemos amado juntos juntos, y luego tenemos esta increíble amistad que nunca, nunca ha dicho adiós. ¿De qué se tratan las diferentes secciones que tiene este festival? Bueno, este festival tiene secciones competitivas, tenemos una competencia internacional de largometrajes, una competencia iberoamericana, una competencia de derechos humanos y de nuevos realizadores. Aparte tenemos otras secciones de cortometrajes internacionales y de cortometrajes uruguayos que también compiten. Y por otro lado tenemos secciones no competitivas. Entre ellas tenemos Focus Palestina y una sección dedicada a la cinematografía de diversidad sexual, digamos que tiene como tema la diversidad sexual, que nosotros la llamamos You Are Gay. Y ahí vamos a pasar la última película de Ventura Pons, que se llama Ignacy M. Y una película de Rosa von Braunschwein que se llama Axel y Peter, entre otras películas. ¿Y la otra sección que se llama Ojo con el cine, de qué se trata? Bueno, tenemos una sección dedicada al cine justamente, que también la venimos haciendo hace un par de ediciones y que es quizás la sección que nosotros más queremos, aunque no es una sección competitiva, en el que el cine de alguna manera se vuelve autorreferencial. Es como una especie de metacinematografía que se hace allí. Donde el cine habla de sí mismo, o sea, autorrefiere constantemente. Tenemos una película italiana que se llama Lino Michique, mi padre, cuyo directorio es Francesco, Michique, que es su hijo. Bueno, justamente por eso se llama mi padre. Y él nos va a acompañar durante el festival, durante los primeros días, va a presentar su película. Tenemos otra película que se llama Liv e Ingmar, que está dedicada a una pareja muy conocida en el cine, que es la de Ingmar Berguen y Liv Ullman. Y tenemos una película también iraní, que se llama La película iraní, de un joven realizador reciente egresado de una escuela de cine de Ámsterdam, en el que él trata, digamos, cómo se ha ido desarrollando el cine iraní. Es una reflexión sobre el cine iraní. Él se pregunta en esa película cómo una cinematografía tan abundante como la iraní se puede realizar en un país donde hay tantas limitaciones a la libertad de expresión, sobre todo ahora en el marco de este director, Jafar Panají, que hace un tiempo que ha sido encarcelado por sus películas. Y bueno, este director se plantea, el director de la película iraní, se plantea, bueno, cómo puede ser que un país con esas limitaciones tenga una cinematografía tan abundante y tan desarrollada, en comparación con otros países de repente donde las limitaciones no son tales. ¿Hay alguno de esos títulos destacados que la gente está esperando? Bueno, vamos a hacer una retrospectiva sobre Leonel Bayer, que es un director suizo, vamos a recorrer su cinematografía y además la última película que se llama La Gran Noticia, va a ser el cierre del festival, la clausura del festival es uno de los títulos que nosotros más queremos también y él nos va a acompañar durante el festival también va a presentar su retrospectiva y además va a estar con nosotros durante el festival y bueno, después tenemos una competencia también bastante variada con algunos realizadores ya consagrados como por ejemplo El Desconocido de Arlago, la última película de Bresane que se llama Educación Sentimental Esto son todos los cahiers de preparación, imagina, todo esto Pero yo no sé cómo meter este tipo Madame, la próxima vez iré a un hotel No, no sé por hacer Lili, son las mujeres que le hacen, no nosotros ¡Aloyé! ¡Aloyé! ¡A vida y vida y campan! ¡A vida y vida y campan! ¡A para acertar! ¡A para acertar! ¡A ver o pumpi! ¡A ver o pumpi! ¡A chum, 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 chum para la luz! ¡A chum, 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 chum para la luz! Además de la proyección de películas, ¿hay otras actividades? Sí, vamos a tener en el marco de ojo con el cine esta sección que te comentaba Nos va a acompañar Nelson Carro, es un programador de la Cineteca Mexicana Y él está haciendo un trabajo de reconstrucción del primer largometraje uruguayo Que es Almas de la Costa, de 1923 Esa película se conservó en el Archivo Nacional de la Imagen, una parte Y otra parte en Cineteca Uruguaya Nelson Carro no es uruguayo, pero está radicado en México hace muchos años Y bueno, se lleva este material fílmico a México para poder recuperarlo y reconstruirlo Es como armar un rompecabezas de nuevo Y él, bueno, nos va a acompañar durante el festival Va a dar una charla sobre lo que fue este proceso de recuperación de esas imágenes Y bueno, cómo es esto de restaurar imágenes Y la importancia de la conservación de nuestro patrimonio, nuestra memoria audiovisual Y para la Cinemateca, ojo con el cine, es una exhibición muy especial Y esta actividad es particularmente especial Porque nosotros también somos un archivo Además de exhibir películas, también las conservamos Y para nosotros es importantísimo que se sepa el trabajo que hace la institución Que hacen otras instituciones que nos ayudan a conservar nuestro patrimonio Que no es solo el material concreto, sino que tiene que ver con la memoria histórica De todos los uruguayos En definitiva, son más de 200 películas que son totalmente estrenos ¿Dónde se las puede ir a ver y dónde se puede consultar la programación? Bueno, el festival va del 10 al 20 de abril Y se va a exhibir en salas de Cinemateca Todas las salas Cinemateca 18, la sala Cinemateca, la sala 2 y la sala Positos Y se nos suman tres salas comerciales Que son Live Cinemas, que era lo que era Alfa y Beta El Movie Center de Montevideo Shopping y Casa Blanca ¿Y las entradas? Bueno, los socios tienen un abono para el festival Para el cual pueden entrar con él, es un abono muy económico Y el resto del público general va a comer para una entrada común y corriente de cine Como la que pagaría en cualquier otra sala Muchas gracias, Rosina Bueno, gracias a vos Antes de ir a la pausa, te acercamos a algunas propuestas De la cartelera de Tiempo Libre Este viernes 11 de abril, Gustavo Ripa y Popo Romano Tocan juntos en el Museo del Vino Ubicado en la calle Maldonado y Héctor Gutiérrez Ruiz El precio del cubierto artístico es de 250 pesos Y la función comienza a las 22 horas El sábado 12 de abril, también en el Museo del Vino Virginia Martínez interpreta Grandes Éxitos de Blues La entrada se adquiere por 150 pesos Dando comienzo el show media hora antes de la medianoche Jorge Galemire, Walter Bordoni y Fernando Ulivi Brindan un completo show el 12 de abril a las 21.30 horas En el Teatro Victoria El espectáculo se llama Marte para los marcianos Y las entradas tienen un costo de 300 pesos Por último, el jueves 17 de abril En el Espacio Cultural del Castillo Pitamiglio Se celebrará una noche de oldies para todos los nostálgicos Todos quienes quieran recordar viejos hits Pueden acercarse al castillo ubicado en la rambla de Montevideo Desde las 21.30 horas Ya volvemos con Masali